Muy buenas tardes, nos jugamos con ustedes, el recital en vivo de Fábio Cumbia ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tiene? Cuando miro tu foto, un ala la obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Y si te me dijo pa' todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a trañarte, en tu fotografía mirarte Y llevarte prendida en mi pecho, como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones Ella adorna en su calle de cine, que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo, yo no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra, por olvidarte de mí ¡Échale! ¡La cumbia, la cumbia! ¡Pabrio, cumbia! ¡Para vos! ¡Suena, suena! La gente me critica, porque ahora ya no soy barrandero Por tu partida negra Siento más frío, muero en silencio Cuida bien mi retoño, porque tú sabes que yo lo quiero Dios mío, dame fuerza pa' continuar con este canto Recuerda un mes de octubre, es tu cumpleaños Te juro que el trato no he podido Buscar de medio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tenga que volver a trañarte En tu fotografía mirarte Y llevarte pendida en mi pecho Como si fueras parte de mi voz A la milla ciudad de cantores De ballenatos y de acordeones Ellas adornan su calle Y decirle que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Yo no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra No olvidarte de mí Seguimos bailando Un aplauso en casa también Seguimos con esto muchachos ¿Y esto qué dice? Para todas las chicas enamoradas Suena y dice Si me haces solito Te vas corriendo Sé que pensarás que eso me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasaste un rato Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasaste un rato Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¡Ey! ¡Por este! ¡Qué cacumbia! ¡La traigo yo! ¡Vavio, vavio! ¡Cucucumbia! ¡Y las manos arriba! ¡Banda! ¡Val más arriba! ¡Vavio! Y si con otro pasaste un rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasaste un rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y hacemos una vez más, cantamos en casa bien fuerte A ver que se escuche de esta manera y dice Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, te agradamos el palo Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Fuerte, fuerte los aplausos para Fabio Seguimos de esta manera Quiero enviar un beso muy especial a Noel Maximiliano Barrio Muchísimas gracias papito Estamos dando sin salvo Gracias a Dios Seguimos bailando Fabio de esta manera Para todas las chicas traicioneras Soy Nelly C Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Me dijeron que te encantan que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dijeron que se me ha dejado solo en esta mujer Te empiezo si lo quieres saber, si lo quieres saber Lo dice Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasanera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Solo quieres que el amor me muera Sigue bailando reggaetón Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el hop, hop, hop Y se te nota desde lejos tu malémica tensión Mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando nunca te llame No es fácil Es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejas de manejarlo solo Soy triste mujer Te confieso si no quieres saber Si no quieres saber, baby Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Oh, 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 oh Oh, oh, oh A ver, oh, oh En mi vida Solo quieres que de amor me muera Sigue bailando un raguetón Tonto Y no te importa para nada lo que hiciste el corazón Solo te importa el pantalón Tonto No te importa lo que hiciste el corazón ¡Ey! Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Que supo la sigla en su hogar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Estoy buscando una ley Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de mí Alcazaje de flores En tu nombre escribir En canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo siento en mí Yo quiero amarte Quiero inocensarte La estrella caer Hasta el cielo bajar Bastante de al oído Y de tu piel analizar Tantemente que Dios te va a enamorar Y si te provoca Te beso en la boca Sueño con tocarse Quítate la ropa No confundas mi intenso Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte contarte Claro no de tus sueños conocer Hablas juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Yo lo único que te detalle Nadie de mi vida yo me haces entender ¡Ey! ¡Por el tren! ¡Esta cumbia! ¡Lo tengo yo! ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Con tu cumbia! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! ¡Suena! 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 ¡Esta cumbia! ¡Si! ¡Esta cumbia! ¡Una! ¡Suena! ¡Suena! ¡Esta cumbia!